Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a un nuevo video de mi canal y en esta ocasión vamos a jugar la segunda parte de Sleadr.io Ya recuerden que en el primer video que les traje pues no nos fue tan bien o más o menos como era la primera vez que jugamos Estamos empezando ya, era la primera vez que jugamos, hicimos lo máximo, el récord fue 5000 puntos Es lo máximo que he hecho, pero no manches Siento que a veces el juego se traba, no sé Miren, si no sé si ustedes lo logren ver, pero entre rato se traba el juego Y pues bueno, pues ni modo, esperemos que no nos maten y ahorita si queremos posicionarnos Oh, el ranking no va tan alto, es de 15.000 Me ha tocado un ranking de 30.000 creo que fue en el video pasado No mames pinche culebrota wey Oh, también nos podemos chingar a los grandes Así que, ay wey Vean, siento que se traba Oh, 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 no mames, no mames, corre, 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 agarra, agarra, come Come, come, come Wey, no manches, no pinches mames Crecimos un chingo ya Esperemos que no, ay, no se han comido esto de acá Wey, no mames, ya Estamos en el lugar 114 del ranking, banda Esperemos que lleguemos más arriba Otro golpe de suerte Uy, no No, no hay que hacer abusivos Porque Eso es lo que nos va a chingar Y tampoco hay que quedarnos cerca de los enanitos Porque como ellos no tienen mucho que perder En cambio, si tienen demasiado que ganar Se te avientan y te chingan Son los que te ganan chinga y chinga Vamos, vamos Esta vez Nos tenemos que posicionar en el ranking número 10 Cuando menos ese va a ser el objetivo No podemos perder tan rápido Vamos, tenemos que tener suertes Ay, wey Ay, wey Nos vamos a ir en medio Aquí en las orillas casi no hay nada Así que nos vamos a tener que ir en medio Miren esas como se enrollan las cabronas Ya se mataron Dejen que se maten Yo agarro este No No puede ser También que la llevamos Vamos a tener que empezar Esperemos y tengamos un golpe de suerte Y volvamos a encontrar gente Gente muerta, ¿verdad? Bueno, más bien no muerta Pero Oye, es que Que han perdido la batalla Oh, qué pedos ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Qué hizo es lo que no me gusta? Se encoge Ahora sí que se encoge el gusano Ay, wey Ay, wey Ay, wey Ya no, ya vale Cacahuasas Che, wey Abusivo Como que no me responden los controles de esta cosa Pinche cosa esta Bien fea What the fuck Dios mío Por aquí hay muchas muertes Muchas muertes Vean Joder, joder Le gané Le gané Le gané Le gané Pinche lag Esto es mío, banda Esto es Poder No, no, no No te trabes No te trabes eso Con cuidado, con cuidado Con cuidado Con cuidado Señores Estamos en el lugar 119 Y Y Y No, no, no Les digo que esto Llevamos apenas 1700 puntos Y siento que ya está enorme Ya Aún le falta Ok Ok Ok, banda Banda Se acaban de chingar unas Las teníamos Eso pasa por andar de hambre What the fuck Eso pasa por andar de mucha hambre Y maldito juego que se traba Si se quieren estresar Jueguen esta cosa Se los juro que no manches Ya estoy Hasta el gorro Cuando tuvimos la oportunidad En el centro En el centro se pone esto Cabrón Maldito juego que se traba Miren Maldito juego que se traba Este Chingate cabrón Vieron Me quiso ganar Se trabó Así como en el de hace rato Si vieron O sea Como rayos maté Ese enorme No lo sé No lo sé Pero Aquí hay puntos Y un buen Güey 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 Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Por andar de hambre No puedo llegar a un toque Maldita sea No Vamos de nuevo No manches What? Ah Tu quieres que te chingue Ah verdad Puto Putito En medio En medio Aquí hay puntos Aquí hay puntos Es que estos puntos Que brillan más Son los Ahora sí que vaya Válgame la redundancia Son los puntos Que te dan más What the fuck Nos vamos en chinga A ver Deténganme putos Que pedos Mátense Chingada madre Güey Mátense putitos Estoy muy pequeño 38 puntos Eso no da para nada Güey Hace rato La verdad Estuvo criminal Aquí ya Y entramos en el área Donde Donde todo puede pasar Miren que pedos Con ese enorme Lombriz Estamos en el área Donde Aquí El más pendejo Es el que pierde O sea Yo Y lo mames Me voy a estrellar Con el arco iris Güey No mames A ver Cómo no matan A esta Güey Cómo no matan A esa Güey Güey Esta Güey Me quería matar El pendejo What the fuck Dame puntos Culero Ah Güey Us Culero No 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 mames Güey Me salve Se había trabado el juego La verdad Y no mames Supe controlar la situación Me quiere enrollar este cuate No mames Se había puesto cardíaca Ya llevamos 1400 puntos Guau Está poniendo chido Vamos a intentar una vez más No te trabes Ya valí madres No No El juego Se traba Yo creo que son sus servidores Y así de No mames Güey Ahorita si vamos a entrar Al tot Culero Vamos en el lugar 80 Manda 80 Con 3000 puntos No manches Ya se nos Cuando entramos Estaban en 10 mil Ahorita está en 13 mil El número 10 Putos Los dos Por hambre Me quisieron matar Y se chingaron Na 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 Oh güey 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 Wtf Me No Chavalita Vida La llevaba muy bien La llevaba muy Muy bien Valimos madre No rebasamos el record Y ni pedos Pues hasta aquí la vamos a dejar Espero que les haya gustado este video Porque si quieren hacer coraje Con este juego O quieren hacer coraje Tienen un día muy feliz Y quieren hacer coraje Métanse a esta página Que se llama Eslider.io Y aquí van a hacer coraje Y hasta enfermo Van a terminar Así que nos vemos En el siguiente video Dejen su comentario En la parte de abajo Y nos vemos Bye